Muy buenos días queridos amigos, comenzamos una nueva jornada, empezamos un nuevo recorrido, seguimos en La Rioja, nos vamos ahora a pasear, vamos a salir un rato, a dar una vuelta, nos vamos a ir al dique, vamos a disfrutar del día que hace calor, que está lindo y les voy a mostrar otro atractivo más de la provincia de Maravillos. Gracias por ver el video. Después de un corto recorrido de apenas 15 kilómetros, llegamos al dique Los Sauces, un lugar con un marco deslumbrante rodeado por cerros multicolores y un lago artificial formado por las aguas del río con el mismo nombre. Apto para el camping, la pesca deportiva y las actividades náuticas es un oasis para grandes y para chicos. Durante el verano se habilita el balneario, ideal para refrescarse en las aguas o en las sombras de los árboles. Durante el viaje. ¡Gracias! 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 Estás a pocos kilómetros de Villa Sanagasta, una hermosa localidad comunicada por un largo túnel. Al atravesarlo, se puede tener una vista distinta, diferente del mismo dique de los sauces. También, un gran dinosaurio nos recuerda que en esta bella ciudad, está el Parque de los Dinosauros, un lugar que ya visité y si hacen clic, verán el video. Después de una tarde calurosa y de ver hermosos paisajes, decidí volver a la ciudad. Debía prepararme para la última noche del Festival de la Chaya. En el camino, descubrí lugares de la ciudad, sitios ya visitados, pero con la luz del sol y colores diferentes. Uno de los monumentos encontrados, fue la gran estatua del Chacho Peñalosa. Estamos en uno de los accesos principales de la ciudad de La Rioja. Y este lugar es muy importante para la ciudad, porque aquí, detrás de mí, está uno de los monumentos que se destaca en esta provincia y en esta ciudad, que tiene que ver con el Chacho Peñalosa. Uno de los caudillos más importantes que ha tenido la historia, sin dudas, de La Rioja. Un lugar realmente destacado y que se realizó cuando se cumplieron los 150 años de la muerte del Chacho. Con la caída del sol, se fue mi última tarde en La Rioja. La noche le dio paso al increíble Festival de la Chaya. Como todas las noches, el autódromo estuvo lleno de gente. Harina, albahaca, baile, música y pura pasión para un festival increíble. Una de las atracciones de la noche fue el riojano Sergio Galleguillo, con quien dialogamos unos segundos en la intimidad de su micro. Estamos con Sergio Galleguillo, pero en la intimidad. ¿Cómo es, maestro? La verdad que muy contento de verte. Estamos acá en La Chaya, uno de los festivales más importantes del país. Transmisión, que estés presente vos, la idea de la vida, porque es una forma de compartir. ¿Y cómo es La Chaya? Para todos los artistas es bueno, pero para vos. No, La Chaya es importante para mí, porque yo la llevo por todo el país, porque demuestra igualdad, unión, familia, esperanza, sencillez, que es lo que todos los rodean a La Chaya. El argentino necesita. Bueno, gracias por recibirnos y lo mejor, éxito. No, no, gracias a vos por estar presente, Hugo, te quiero un montón. Gracias por estar acá. Nos quedamos bailando muchas horas. La Chaya se despidió hasta el año próximo. Dejo atrás una provincia maravillosa, con la seguridad de volver dentro de muy poco para recorrer más de sus paisajes y sus lugares no tan conocidos. Vale la pena una visita a este lugar, tomarse unos días y disfrutar de La Rioja. Se van a sorprender. Yo sé lo que les digo. Que linda que es La Rioja pa'l tiempo del carnaval, harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. Algún topamiento en la calle encontrarás, aguarda los llagos para quedar a durar. Así se va. Para mi amigo Alfredo Hermedo. A ver. A andar enchumaditos hasta que aparezca el sur. Si cuando amanezca voy a encontrar a mi amor. Que linda que es La Rioja pa'l tiempo del carnaval, harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. ¿Y a dónde vamos? Estamos. 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 ¿A dónde, Rencito? Estamos en La Rioja. Pueblo de Chaya de Mayo. Todas las manos arriba pa' la foto. Que lindo es mi pago, si viene lo entenderás, su gente, su vida, mi copla para cantar. Pagotas cantando por barrio de la ciudad, a modo de alhoja, un vino para entonar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y a la nochecita, el gran festival. Un pueblo gritando, La Rioja vuelve a chañar. Qué linda que es La Rioja pa'l tiempo del carnaval, harina y albahaca, chinitas pa' enamorar.